Era un día tranquilo fumando mi cuarto Al borde del olvido pasé yo esperando A veces yo pienso que tú lo sabías Jamás yo te vi sentirte arrepentida Dos días me mentiste que tú volverías No confío más, nadie rompe un fila Sé que no sabe disimular Equivocarse sería hablar lo demás Tú fallaste Dos días me mentiste que tú volverías No confío más, nadie rompe un fila Sé que no sabe disimular Equivocarse sería hablar lo demás Tú fallaste No hay amores sin traiciones, te contaron mal Amarse es ilegal, tenerte no es igual Y más que verse bien, otra me hace el par El pai dijo una vez, no vuelvas al lugar ¿Qué te hace mal? Dejarlo claro por última vez Yo sé que fui un error, que no solucioné Si sale caro que lo cobren, ya no hay interés A todas las vejé Por salir a fumar, pa' pasarla bien Tu amiga a buscar, salimos de tres Contigo me voy, solo de una vez Baby lo que fue, no hay nada más que hacer Por salir a fumar, pa' pasarla bien Tu amiga a buscar, salimos de tres Contigo me voy, solo de una vez Baby lo que fue, no hay nada más que hacer Y te repito lo que llora, ella no va a curar Yo sé que busca gague, mami, no es por vacunar Tiene mi nombre bien grabado en el celular Voy a llamar ya que me contaron Que quiere viajar, la mente de pegar Historia pa' contar, mentirle lo demás Lo que tú quieres ser La vida viene y va Como tú me amas, yo no entenderé Que quiere viajar, la vida a volar Conmigo nada más para se olvidar Con tu amiga siempre gáile Vamos tíbal a hallarle Era un día tranquilo fumando en mi cuarto Al borde del olvido pasé yo esperando A veces yo pienso que tú lo sabías Jamás yo te vi sentirte arrepentida Dos días me mentiste que tú volverías No confío en más nadie Rompa un fila, sé que no sabe disimular Y equivocarte sería hablar lo demás Tú fallaste Dos días me mentiste que tú volverías No confío en más nadie Rompa un fila, sé que no sabe disimular Equivocarte sería hablar lo demás Tú fallaste Hoy Gracias por ver el video.